con todos. Hoy día viernes 3 de agosto vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Y como primer término vamos a pasar lista. Señor Sergio Mésquez Salazar, gerente municipal. Secretario técnico del comité, señor Juan Briceño Pomar. Gobernador del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP Idelfonso Raúl Moncada Baglieto. En representación del comandante PNP, el alférez PNP Pamela Quinto Cuadros. Comisario de San Antonio, mayor PNP Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, teniente brigadier Javier Erken Bosma. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuórum reglamentario damos por instalada la sesión y lo que corresponde ahora es pasar en primer término a la premiación de un grupo de 11 serenos destacados. Después de la premiación pasaremos a recibir los informes de los distintos jefes de área y después al cumplimiento de las tareas encomendadas en la última sesión. También tenemos que definir la fecha de nuestra sesión descentralizada y creo que con eso vamos a tener más que suficiente para esta sesión. Bien, entonces como primer número por adelante vamos reconociendo a los destacados serenos del distrito. Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, que será reconocido con el Tulipán de Oro por acciones destacadas. A cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana. Del área 1, Johnny Solórzano Sánchez. El 2 de mayo el sereno compuesto de responsabilidad en la calle Enrique Palacios, cuadras 3 y 4, se percata de un robo de accesorios ocurrido en la calle Inclán, número 340. Hecho cometido por dos hombres y dos mujeres quienes al notar su presencia se dan a la fuga a bordo de un vehículo de station vago en color blanco. Procediendo a su persecución y captura a la altura del cruce de las avenidas El Sol y Grau, frente al estadio Galvez Chipoco, en Barranco. Con apoyo del personal de Serenazgo de Miraflores y de Barranco, así como del personal policial, logrando detener en el lugar a uno de los varones y a las dos mujeres, una de ellas con una menor de edad, en los brazos. Siendo conducidos a la Comisaría de la Policía Nacional de Perú de Miraflores para el esclarecimiento del caso. Sereno, Carlos Fernández Carrión. El 30 de mayo, en circunstancias que el Sereno se desplazaba por la cuadra 4 de la calle Genaro Castro Iglesias, se percató que la señorita Patricia Mauri Guerra estaba siendo víctima del robo de su teléfono celular marca Nokia, por parte de un sujeto que conducía una bicicleta color azul montañera. Se procedió a la intervención logrando capturar a Rodolfo Andrés Montes Olivares, de 20 años, quien fue conducido y puesto a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de San Antonio. Serenos, Aldo Medianero Calderón, Jorge Chávez Rodríguez, Jerónimo Pérez Coronado. El 7 de junio, en circunstancias que el Sereno Aldo Medianero Calderón se encontraba patrullando, recibe la comunicación de la Central Alerta Miraflores, que se estaba produciendo un robo a domicilio, en la avenida Roca y Boloña, número 497, dirigiéndose de inmediato al lugar y cuando llegó se percató que habían huellas de zapatillas en la pared colindante del predio. En compañía de los serenos Jorge Chávez Rodríguez y Jerónimo Pérez Coronado, procedieron a revisar el domicilio y los predios colindantes y al llegar al predio ubicado en la calle Manuel Almenara 172, en el techo encontraron a un sujeto agazapado y escondido, quien fue identificado como Adrián Iturbe López, quien fue conducido a la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Miraflores. Gracias. 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 El sereno Hamilton Ortiz Pacheco. El 29 de junio, a inmediaciones de la calle Alfredo Salazar, cuadra 4, el sereno se percata que una persona baja rápidamente de una camioneta 4x4, estacionada en el lugar, la misma que era perseguida por un sujeto, procediendo al apoyo respectivo, reduciéndolo y reteniéndolo. Asimismo, recibió información que en el interior del vehículo de placa BOR 465, color negro, se encontraban sus cómplices, los mismos que se daban a la fuga, procediéndose la persecución. En dichas circunstancias, uno de los ocupantes de contextura gruesa, Trigueño, amenaza con un arma de fuego al sereno y logra fugar con dirección a San Isidro. El sujeto retenido fue identificado como Jimmy John Montes Herrera, de 28 años, siendo puesto a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú del Sector. Sereno Ricardo Rojas Ríos. El 16 de julio, en circunstancias que el sereno realizaba su patrullaje motorizado por la calle General Iglesias, fue informado sobre la presencia de un presunto delincuente involucrado en un tiroteo ocurrido momentos antes entre las avenidas Comandante Espinar y Pardo, procediendo de inmediato a patrullar su zona, logrando visualizar el presunto delincuente que corría por el lado derecho de la vereda de la calle Roma, cruzando la calle Berlín, perdiéndolo de vista, optando por descender de la moto para indagar sobre su ubicación, circunstancias en que el delincuente apareció frente a él y lo amenazó con un arma de fuego, golpeándole el casco y haciendo que agachara la cabeza. Sereno Moisés Roncal Chávez. El 27 de julio, siendo las 3 y 20 de la mañana, el sereno comunica a la central Alerta Miraflores el hallazgo de un maletín deportivo en la cuadra 3 de la calle General Silva. Al efectuarse el registro del maletín, se constató que en su interior contenía, entre otras cosas, la suma de 292 euros, 14 tarjetas de crédito y documentos varios. Haciendo las averiguaciones del caso, se verificó que el maletín pertenecía a la señora Basti Olga Alida, prosiguiéndose a entregarle sus pertenencias. Sereno Joaquín Pichardo Durán. El 28 de julio, siendo las 3 y 50 horas, el sereno visualiza que en la puerta principal del local comercial Indeco, ubicado en la avenida Paseo de la República, número 5099, jurisdicción de Surquillo, estaba abierta en el front y se encontraba una camioneta station wagon con dos personas que sacaban mercadería. Los presuntos delincuentes, al precatarse de la presencia del sereno, se dieron a la fuga, iniciándose una persecución por diferentes calles de Miraflores y Surquillo, siendo apoyado por diversas unidades movilizadas por la central Alerta Miraflores, optando a los delincuentes por abandonar el vehículo y darse a la fuga. Operadora de la central Alerta Miraflores, Laura Medina González. Por demostrar a lo largo del periodo de evaluación, criterio y asertividad para dar respuestas adecuadas y oportunas a los vecinos en situaciones de urgencia, dando lugar a comentarios favorables y felicitaciones de los mismos, así como al reconocimiento de sus superiores y compañeros. También tiene el récord de la mayor cantidad de emergencias telefónicas correctamente atendidas. Bien, dejamos constancia que hay una persona que no ha venido, por alguna razón que va a ser averiguada por la gerencia, pero eran 11 los denominados o nominados para ser premiados. A todos ellos, mi felicitación más sincera por el trabajo realizado y por la buena labor reconocida, además, por parte de la Municipalidad de Miraflores. Eso es muy importante para nosotros. Bien, entonces, quedan ahora liberados los miembros que han sido reconocidos y le voy a pedir un pequeño cuarto intermedio a la mesa. Voy a pedirle al mayor Guillén que me acompañe. Tenemos unos vecinos que han venido para hablar de un tema particular, en concreto, con usted por un tema de San Antonio o de la Aurora, en realidad. Y lo que yo quisiera, por lo menos un cuarto intermedio con relación a mi persona. Podríamos ir avanzando, coronel Briceño, dando cuenta con los temas, o los temas, mejor dicho, que se han estado trabajando de las semanas anteriores. Entonces, le cedo la palabra a usted. Sigue con la conducción de la reunión. Yo me voy a excusar un momento con el mayor y retornamos en breve. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Para dar cuenta al comité de las medidas que se adaptaron con relación a todas las celebraciones de las fiestas patrias y al plan de operaciones especial que se puso en funcionamiento en el distrito, coordinado por la Policía Nacional, por las dos comisarías de la Policía Nacional y con el apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y sus dos áreas. Los resultados que se han obtenido en esta fiesta han sido bastante óptimos. No se han producido hechos de trascendencia en el distrito. Se han cubierto todos los puestos sin novedad. Con relación al concurso que se anunció en la sesión anterior del comité, este se viene desarrollando a cargo de la Secretaría Técnica que se designó, que es la Gerencia de Participación Vecinal, quien está recibiendo las propuestas. Se han sostenido, personalmente he sostenido reuniones ya con el integrante del jurado, con el señor Carlos Basombrío, al quien se le ha hecho entrega de las bases, se le ha explicado el concurso, se le ha indicado el objetivo y hemos coordinado las fechas de reuniones para ultimar los detalles. Con respecto a los mecanismos de denuncia que se señalaron que se iban a habilitar, la semana que viene se está programada una reunión con el equipo técnico, se está gestionando una reunión con el equipo técnico de Voxiva para incorporar una nueva posibilidad al programa que permita que sin que oficialmente se produzca una denuncia y con una marca especial introducir las comunicaciones que nos efectúen los vecinos, esto es con la finalidad de ganar en lo que se refiere a la cantidad de la información de que disponemos, porque como todos conocen, muchas personas no se acercan a denunciar porque consideran los trámites muy engorrosos, consideran que están ocupados en otras tareas y que no amerita acercarse a denunciar, sin embargo para la gestión de la seguridad en el distrito es muy importante conocer las ocurrencias de los hechos y por esto se está viendo esa posibilidad de incorporar con la salvedad y con el cuidado de que no se trata de una denuncia formal, sino de una información que nos transmiten los vecinos o el público en general, incorporar esta capacidad al programa para enriquecer nuestro mapa del delito. Por mi parte, eso es lo que tenía que informar a la mesa con relación a los avances que se han hecho y las coordinaciones ya para reiniciar esta semana los servicios normales de fin de semana con los programas Renuévate y todo el resto de actividades que están programadas, así como la feria de Innova. Yo, si me permiten, daría la palabra al comisario de Miraflores para que también dé cuenta de los avances y de los servicios que se han cubierto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los integrantes del comité. Principalmente, las actividades de fiestas patrias han sido cubiertas de forma sostenida en la mayor cantidad de puntos críticos de la localidad y sobre todo hacer conocer a la población de Miraflores que se llevó a cabo desde el 29 hasta el 31, la séptima cumbre latinoamericana y del Caribe de inteligencia policial con sede en el mar, de lo cual han venido 58 representantes de diferentes países que han estado durante estos días participando en esta cumbre y el día de la clausura han tenido unos elogios enormes con relación a lo que es el orden y la seguridad en este distrito, así como la organización del evento que ha sido una cosa muy importante no solamente para el distrito sino para el país, que ha quedado muy bien en lo que es seguridad y orden. Asimismo, también hemos tenido una serie de hechos que han sido puestos en conocimiento de forma oportuna a las autoridades respectivas. El día de ayer también se ha capturado a un falso taxista que al ser intervenido por personal policial se quiso dar la fuga y creándole un problema al efectivo lo ha arrastrado casi una cuadra cuando este lo intervino. Se le pudo posteriormente neutralizar en su fuga y se pudo determinar que esta persona no tenía brevete, no tenía documentos del vehículo. Son los que a veces son empleados para asaltar o realizar otros hechos delictuosos a las personas que siguen usando este tipo de servicio por necesidad a veces. Bueno, básicamente eso es todo lo que ha pasado. Gracias. No sé si algún miembro de la mesa tendría alguna intervención en tanto esperamos la llegada de nuestro comisario de San Antonio, señor alcalde, presidente del comité. La señora Carmela. Buenos días, doctor Sergio Mesa, señores miembros del Codice. En vista de que en el mes de julio, más o menos a fines de mes, han ocurrido robos...